El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada advirtió graves peligros se ciernen sobre la República Dominicana en materia institucional y política y si no se aprueba las leyes para el fortalecimiento del sistema democrático en el país. Juan Reyes trabaja el tema y nos presenta los detalles. Cuando los partidos entran en crisis, lo mismo sucede con la democracia. Rafael Blanco Canto afirmó que el pasado proceso electoral dejó un sabor muy amargo en materia democrática evidenciando la erupción del sistema electoral e institucional. Advierte que de no hacerse las correcciones del lugar, podrían darse aventuras populistas que pongan en peligro lo avanzado hasta el momento debido a que se ha roto la institucionalidad electoral. Los verdaderos afectados cuando se genera una crisis electoral o del sistema político no son los partidos, sino la sociedad misma, la economía, las empresas, las comunidades y las familias. Blanco Canto ratificó que el país debe abocarse a la aprobación de la ley electoral y de partidos políticos para evitar que delincuentes y personas vinculadas al narcotráfico incursionen en la política. Y por lo cual elevaremos nuestra voz cuantas veces sea necesario hasta ser escuchados, pues para el empresariado ser abanderados de temas de esta naturaleza significa un acto de responsabilidad frente a la sociedad y al país. La posición del empresario encontró respaldo de políticos y sectores de la Iglesia Católica. Es un gran cambio, una gran reforma en toda la estructura electoral que hay en la República Dominicana. El liderazgo político se ponga de acuerdo para no solamente la ley de partido político, la ley electoral. Blanco Canto dejó claro que la sociedad estará atenta para evitar repartos en las altas cortes. La sociedad no permitirá que los partidos políticos continúen repartiéndose estos órganos vitales para la democracia. El empresariado fijó cuatro puntos que deben tomarse en cuenta para un pacto político, como son la aprobación de la ley electoral, de partidos políticos, de responsabilidad fiscal y el respeto a la institucionalidad. Estas declaraciones la hizo al ser el orador invitado del almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio. Juan Reyes, NCDN.